Madre, madre hermosa Ya despertó un nuevo día Qué feliz me siento Madre, madre hermosa Déjame darte un beso Déjame darte un beso No más al despertar Exclamaré mamá Mi mamacita linda Y me echaré en sus brazos Susurrandole dulcemente a María No más al despertar Exclamaré mamá Mi mamacita linda Y me echaré en sus brazos Susurrandole dulcemente a María Madre, madre hermosa Ya despertó un nuevo día Qué feliz me siento Madre, madre hermosa Déjame darte un beso Déjame darte un beso Qué cosas te pedí Qué cosas te pedí que no dijeras Así pues, mi. Mi mamacita linda Me echaré en sus brazos Y me he hecho un beso Qué feliz me siento Madre, madre hermosa, déjame darte un beso, déjame darte un beso Mi joya sin igual, mi margarita preciosa del evangelio Porque en todo he bendido y poseyéndola poseo el cielo entero Mi joya sin igual, mi margarita preciosa del evangelio Porque en todo he bendido y poseyéndola poseo el cielo entero Madre, madre hermosa, ya desperta un nuevo día, que feliz me siento Madre, madre hermosa, déjame darte un beso, déjame darte un beso Y reina mi obsesión, tesoro de Jesús y el tesoro mío Y quien amando doy, Jesús la más grande prueba de mi amor Madre, madre hermosa, ya desperta un nuevo día, que feliz me siento Madre, madre hermosa, ya desperta un nuevo día, que feliz me siento Madre, madre hermosa, déjame darte un beso, déjame darte un beso Madre, madre hermosa, ya desperta un besoui Madre, madre hermosa, no dran ni su dentro Madre, madre hermosa, déjame darte un beso, déjame darte un beso La más hermosa estrella del cielo y la tierra Madre, madre hermosa Te desperto a un nuevo día, que feliz me siento Madre, madre hermosa Déjame darte un beso Déjame darte un beso Déjame darte un beso